Mientras amarra sus cargas, dibuja el camino, con un adiós entre dientes, sale sin hablar. Son sus hijos que lo esperan, siempre al regresar. De pronto le duele el pecho antes de montar, la conciencia le está hablando, algo ha de pasar. Don Ecanor, buenos días. Buenos días. Se vio fácil con el granero. Usted sabe que pueblo pequeño, infierno grande, y yo me conozco todo esto por aquí. Eso supuse. La verdad es que es muy fácil ser un vecino nuevo, con gente tan amable como las de esta tierra. Usted habla muy bonito, parece de ciudad. Ah, efectivamente vengo de la ciudad, estoy empezando mi negocio, y le compré el granero a don Marcos. Ah, qué bueno eso. ¿Y qué es lo que tengo que arrearle? Esa carga solamente. Yo le voy a dar las indicaciones para que usted se la pueda entregar a don Aurelio Sandoval. ¿Qué tiene de gracioso? Qué pena como usted, es que tengo un hijo que se llama igual que el señor. Mire, lo que contiene esa carga es muy frágil y supremamente delicado, y por ningún motivo la puede abrir, y mucho menos dejar que caigan manos de los gendarmes. Mire, don Ecanor, son botellas de vidrio, lo que contienen no importa, pero valen mucho dinero, por lo tanto hay que cuidarlas muy bien, por eso lo elegía usted. ¿Cómo que no importa? Claro que importa, yo no voy para la casa llevando una cosa mala en mis bestias. A ver, ¿necesita el dinero para el médico de su esposa o no? Está bien, don Bernardo, yo miro a ver qué hago. Don Aurelio, le va a dar una plata, tan pronto usted le entregue la mercancía. Lo que debe hacer es regresar, traérmela a mí, y en ese momento yo le pago por su trabajo. Fabián. Señor. Ayúdele a don Ecanor a cargar las mulas, por favor. Bueno, señor. Bueno. Mamá, ¿usted qué está haciendo? Ay, no, mija, yo no me voy a quedar tirada en esta cama todo el día. Ay, usted sí es muy terca. ¿Y a usted se le olvidó que yo soy su mamá? Váigale a pedir a que le ayude. Yo le digo a mamá, pero por el amor de Dios, acuéstese que usted está muy malita. Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Váigale a esa culicaga que le ayude. Vaya a ver. Mamá. Ay. Sí, ve. Acuéstese que yo le ayudo con la casa. Ay. 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 Pásame esa camisa de su papá, yo la remiendo. Y que es que... Que es que esta cama me pica y me pongo sin saber qué hacer. Bueno, más respetito con su mamá. Eh. Vaya a ver, vaya. Bueno, señora, pero... Usted descanse. Listo, don Nicanor. Sí, señor. Gracias, Fabián. Mucho gusto. Esta tarde le pongo un telegrama a don Aurelio para que esté pendiente y le reciba la mercancía. ¿Cuánto cree usted que se puede tardar de aquí hasta la ciudad? Más o menos unos catorce tabacos y medio. Sí, ya le he dicho a usted que esa medida no se las entiendo. Bueno, llego mañana a eso, el mediodía. Muy bien, entonces lo dejo para que emprenda su viaje. Además ya es hora de abrir el granero también. Mucho cuidado en el camino, sabe, sabe que la carga que lleva es muy delicada. Hasta luego, don Bernardo. Hasta luego, don Nicanor. Que la Virgen lo acompañe. Amén. Hola. Vamos. Oigan, ¿ustedes creen no ven todo lo que hay que hacer? ¡Niños! Buenas, ¿cómo está? ¿Está la casa de don Nicanor? Buenas. ¿Quién lo pregunta? Ah, dígale que es un amigo de él. ¿Qué necesita? Buenas. Necesitaba hablar con don Nicanor si está. ¿Soy amigo de él? No está. Ah. Se fue a hacer una rea para la ciudad. ¿Para la ciudad? Ah. ¿Y usted sabe cuándo él vuelve? Pues... Yo creo que por ahí pasado mañana. Pasado mañana. Ah. Ah, bueno. Entonces yo arrimo cuando él vuelva. Gracias. Hasta luego. ¿Usted para qué se levanta? Oiga, mamá. ¿Quién era ese señor? No sé. Me pareció como raro. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuándo vendrá? De más que mañana. ¿Cómo sería que hubiera un caballo que andara rápido, que mi papá se fuera hoy y volviera hoy mismo? ¿Al galope? Sí, pero más rápido. Sí, pero más rápido. No se puede, un caballo se muere. Sí, pero que no se muera. No, 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 no. Mire, 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 mire. Jesús Cristo. Gracias. Gracias. Es que la verdad, Chucho, es que esa carga es tan delicada que me da miedo que me la deje caer. Gracias. Gracias. ¿Usted cuándo va? Me voy a quedar en la pieza de mi mamá por si necesita algo. ¿Puerto, Busté? No, Busté quédese ahí. Pieda así. Tráigase su estera para la pieza de mi mamá. ¿Cómo está mi mamá? Pues no la veo bien. Está con mucha fiebre y mareada. Me apasé, Juy. ¿Cuál es el descompaire? ¿Qué le pasó en la cara? Parece que la mujer le ha pegado la patada. Pues yo también me volví por portármela de macho. Me fue a pensar un perro y me asustó el diablo. Don Gabriel, señores. ¿Qué le pasó en la cara de un hombre que sufre por una mujer? Yo le tengo locura para ese mal de amores. ¿Y qué le dijo a usted que yo tengo mal de amores? Esa cara que tiene, pura cara de amor no correspondido. ¿No quiere un poquitico de amor? ¿O acaso me va a decir que es pecado? ¿Usted como que no entiende? Pues claro que entiendo. Usted está cansado. Y yo estoy aquí para que descanse. Un momentico nomás. Vamos, pues. Oiga. ¿Qué va a dejar esto aquí? Pues el otometro, yo no quiero. ¿Va a venir o no? ¿Va a venir o no? Yo creo que es lo mejor que usted. ¿Usted por qué está tan arisco? ¿Es que me piensa dejar? Vamos, pues. Pero si usted siempre ha venido acá. ¿Y es para verme a mí? Sí, pero no. Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué le sirve? El arriero que está en la mesa. ¿Cuándo escogió? No es de más que se fue con una pieza. ¿Se demora? De más que sí, no es que se fue con Maruja. ¿Usted sabe, don Nicanor, dónde tiene la mulada? Venga, ¿y usted cómo? Porque hace tanta pregunta. Ah, pues, ¿cómo le parece que don Nicanor es mi patrón y él me pidió que le diera bebida a las mulas? Ah, no, 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 no. Ese es trabajo de los empleados de la fonda. Pues sí, pero él me contrató para que le ayudara y me dijo a tisbe a ver si sí le están dando bebida a las mulas. Semejante ayudante que se consigue a Nicanor que ni siquiera sabe dónde están los bestias de él. ¡Chucho! Ve, acompaña aquí al ayudante de Nicanor a ver si encuentra a las bestias de él. ¡Gracias, don! ¡Ave, mareado me! ¡Don Domingo! ¿Cómo le va? ¡Don Luis Ángel! ¿Qué hace usted por aquí? Yo hago lo de siempre. Ahí tengo afuera las bestias que las estoy arriendo con una panelita que va para la ciudad. ¿Y usted qué está haciendo puestos lares? Ah, no me conteste. Seguramente viene a visitar al padrino. Pues sí, eso mismo. Vine a visitar al padrino Braulio. Uno no sabe, ya está viejito. Dios no quiere y pare las paticas. Así no es impedir por aquí a saludarlo, ¿no? Oiga, ¿sabes qué es la cara ahí charlando? ¿No está pues de mucho afán? Don Luis Ángel, me tengo que ir. Que esté muy bien. Un domingo. Vea, son esa blanca ahí, esas cafés de ahí. ¿Cuáles? Esas de ahí. Pero vení, vení. Encina, ¿cuáles? Yo no sé qué estoy haciendo con usted. Usted mejor debería... ¿Y a usted qué es lo que le está pasando? Noa, no mantiene pues aquí conmigo. Pues hoy no quiero. Pues... Yo voy a hacer que quiera. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... Hey! Don Icanón Hay unos berriondos que se están robando unas mulas Y parece que son las suyas Y parece que son las suyas En mi calor En mi calor